Con su permiso, diputado presidente. Presidente, compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. Producto de su particular figura jurídica, política y legal, que durante décadas ha sido distinta respecto a los demás estados del país, el Distrito Federal ha tenido que hacer constantes procesos de ajustes administrativos y normativos que le permitan atender sus necesidades en los diversos ámbitos de la vida cotidiana de esta ciudad. Tal es el caso del dictamen a discusión que propone ampliar el periodo ordinario de sesiones en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en aras de disminuir el rezago existente en el ámbito legislativo. Lo anterior es resultado del régimen legal emanado del artículo 122 de nuestra Carta Magna que señala la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los poderes federales y de los órganos locales, ejecutivo, legislativo y judicial. A diferencia de los estados que conforman la República Mexicana, no cuenta con poderes, sino con órganos de gobierno, situación que constriñe la autonomía de la Ciudad de México en este Distrito Federal. En tal razón, al ser la residencia del Distrito Federal de los Poderes Federales, no puede tener dos poderes residentes en el mismo territorio, lo cual resulta incongruente, pues en los hechos se desarrolla como cualquier otra entidad. Además, la división entre órdenes de gobierno en nuestro país se encuentra claramente definida. La cantidad de temas que debe atender la Asamblea Legislativa del Distrito Federal exige contar con más tiempo para realizar con eficacia y eficiencia su labor, requisito que no se cumple con su actual calendario, toda vez que en el primer periodo, en los dos primeros meses, los ocupan en la llamada glosa del informe de gobierno. El mes y medio restante suele transcurrir en torno a la discusión del Presupuesto de Egresos y a la Ley de Ingresos. En el segundo periodo de marzo o abril, concurren a comparecer ante el Pleno los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia, de la Contraloría General y de la Comisión de los Derechos Humanos. Por lo que el tiempo disponible para la agenda legislativa es muy limitado para atender los acontecimientos de una ciudad que alberga a 8 millones de habitantes. Puesto en números, la Asamblea Legislativa sesiona aproximadamente en un 60% en comparación con el 100% que sesiona la Cámara de Diputados. Resultando que la Asamblea es la que tiene menos días de sesiones en el país. La propuesta de modificación contenida en el dictamen es sin duda positiva, pero insuficiente. Las fechas que se proponen prácticamente deben homologar los periodos de sesiones de la Asamblea con las del Congreso de la Unión. Busquemos retomar el debate que desde la oposición hemos planteado para que también sean extendidos los periodos de la Cámara de Diputados que posibiliten la discusión a conciencia y el debate razonado. Es menester establecer las condiciones favorables para el desarrollo de la vida institucional de una ciudad tan grande, tan importante y habitada que es la capital de este país. Lo que aquí se propone permitirá mejorar la calidad de su legislación por lo que no debemos escatimar esfuerzos que garanticen el diseño de políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Señor Presidente, permítame aprovechar la voz y la tribuna para felicitar a la diputada Presidente de la Comisión del Distrito Federal, la licenciada Laura Barrera Fortul, mi agradecimiento por la manera de conducirnos en nuestra comisión. Muchas gracias, es cuanto, señor Presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!